Hola a todos, día uno de este nuevo proyecto. Este es un podcast que se llama el show de Obisito Loco. No le doy mucha trascendencia, es un lugar donde hablo de lo que quiero. Así como uno postea una foto de lo que quiera, así como uno deja un video de lo que quiere, así como hay Instagram, todo es rápido, Snapchat, todo es rápido y nada, perdura más de 24 horas. Entonces, se me ocurrió una idea loca, hoy 1 de enero del año 2018, y no sé si la voy a poder llevar a cabo. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Soy podcaster y por eso se me ocurrió hacerlo por acá. No lo voy a publicitar, solo lo mínimo, seguro que esto se publica en Twitter y alguna que otra cosa. Solo va a quedar entre ustedes y yo, entre los 4 o 5 oyentes que tiene este podcast. Tengo un podcast que se llama Wildsmack, ese va a seguir saliendo todos los jueves, viernes o sábado, cualquiera de esos 3 días de la semana sale. Pero voy a tomarme un compromiso. Quiero ver si lo puedo hacer. Estoy casi seguro que no lo voy a poder hacer. Pero bueno, acompáñenme, anímenme a ver si lo logro. Como soy podcaster, voy a grabar los 365 días del año o 360 o la cantidad de días que tenga. Un minuto, dos minutos, 20 segundos, hola y chau, no lo sé. Pero dejar un audio. ¿Es posible o es imposible? Vamos a probarlo. El año es largo, ¿eh? Qué difícil lo que estoy diciendo. Capaz que mañana borro este episodio y arrugo. Pero bueno, día 1, así arrancamos.